Soldán compartía algunas anécdotas de su vasta trayectoria profesional en el marco de la presentación de la gira en Uruguay de su espectáculo Grandes Valores del Tango, que en Colonia se realizaría en julio, en el Teatro Gran Rex de Tarariras, Guamá de Carmelo y Bastión del Carmen en Colonia del Sacramento. En determinado momento se sintió mal y tuvo que dejar de hablar. Roberto Pigmo. Roberto, él llegó un tatuado, tengo una dificultad para hablar, no sé qué me pasa. Ando un poco de frío y estoy un poco, no sé, con un poquito, tengo un, sí, 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 acumado, no sé qué me pasa. No me siento bien, estoy en serio. No sé qué pasa, espero que no sea nada grave. Pero me cuentas, me está contando a Flar, no sé qué pasa. ¿Sabes que yo no acomprego? No, no puedo, no, no. Con criterio a la Giralda, dice. La Giralda, sí, sí, pero no me puedo cabrar. No, 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 no me salen la plaza. Ay. Confita. No, no, no puedo. No me salen las palabras, no sé qué me pasa. Allí fue asistido en el lugar por un servicio de emergencia móvil y trasladado al sanatorio Camec en Colonia, donde permaneció internado en observación. Finalmente, y tras evolucionar favorablemente, retornó a Buenos Aires en Colonia Express este viernes a las 10.30. Según informó la productora local Oliver Producciones, la gira quedó en suspenso condicionada a su salud. El espectáculo Grandes Valores del Tango busca rememorar su gran éxito con la actuación de músicos argentinos y músicos colonienses y de todo el Uruguay, ya que estaba prevista para otros departamentos, como por ejemplo San José. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.